Juega, juega, juega negrito Mientras seas chiquito, negrito Crea que tu juego es bonito Y vos sos pajarito, negrito Vuela, vuela, vuela negrito En tu vuelo infinito, negrito Abran bien las orejitas Y la lágrima rodó, rodó, rodó Y se volvó en el mar Negrito venía a jugar Negrito ya estás jugando Y como juega el negrito Juega volando Juega como quieras Crea como sientas Vuela, que ese juego es tu trinchera Juega como quieras Crea como sientas Vuela, que ese juego es tu trinchera Merito